Desde hace días ha estado corriendo la información de que Ito Bisonó sería la mejor opción para Luis Abinader como vice. Ito mi vice. Incluso ya han salido algunos afiches, algunas promociones a través de las redes sociales. Nosotros aquí, en este espacio, planteamos de que Ito Bisonó puede sumar al PRM. Y manifestamos de que elegir, en este caso, sería una buena opción elegir a Ito Bisonó como compañero de boleta de Luis Abinader. Esto ha estado corriendo desde hace días. Nosotros hemos planteado aquí que Ito tiene una visión diferente de cómo debe conducirse el Estado. Y por eso hemos dicho que Ito Bisonó podría sumar al proyecto Luis Abinader. Sí, y sobre todo que tiene una relación muy directa con los productores y con la sociedad civil. Sí, y sobre todo.